Entre 2.500 y 2.800 millones de Córdobas vendieron los comerciantes de los ocho mercados de Managua durante la temporada de este fin de año. Solo en el mercado oriental hay un promedio de más de 22.000 comerciantes. Al mismo tiempo se instalaron unos 5.000 vendedores ambulantes. Según los dirigentes de los comerciantes aseguran que les quedó poca mercadería sin venderse. Cerramos con esas espectaculares ventas. La ciudadanía se desbordó alrededor de 250.000 a 200.000 personas diario en el mercado. En los ocho mercados de Managua, el Israel, el Libán, el Mayoreo, igual tuvieron buenas proyecciones. Y al final nosotros hemos visto y hemos reconocido el trabajo que hemos venido haciendo. Todos y todas, igual que la población que tiene confianza en este gobierno, confianza en estos mercados. ¿Cuáles fueron los sectores que reportaron más ventas? Es que todos, sinceramente todos. Pero claro, el juguete, la ropa, lo que es comida, lo que son productos suntuarios que también son los que más la gente necesita en esos tiempos. Creo que fue un éxito y le pedimos a nuestro gobierno que lo siga acompañando en este trabajo arduo de seguir promoviendo el emprendedurismo, seguir promoviendo todo lo que son las ferias.